Ahora en Australia, el día se convirtió en noche. Después de los incendios en Australia, ahora llegan las terribles tormentas de polvo y granizo. Australia actualmente se encuentra con graves inundaciones, después de que por más de cuatro meses, las llamas devastaran gran parte de la región. Según los habitantes de Candera, cayeron piedras del tamaño de una pelota de golf. La tormenta fue de tipo apocalíptico. Primero fue una tormenta de polvo y luego le siguió una tormenta de granizo con intensos vientos que azotaron varias zonas de Australia. Los cuerpos de socorro recomiendan a la población retirar los vehículos de las calles, así como tener precaución al estar cerca de árboles y redes eléctricas. Y lo más preocupante del caso, es que según los estudiosos del tema, la tormenta apenas acaba de empezar. El cambio climático es una realidad. La oficina de meteorología de Australia ha lanzado este lunes una alerta por las tormentas severas que incluyen fuertes vientos y granizadas en gran parte de Nueva Gales del Sur. En las montañas azules, un importante atractivo turístico, un joven de 16 años fue alcanzado por un rayo cuando estaba apoyado en una barandilla metálica. Mientras tanto, en Nueva Gales del Sur, una fuerte tormenta de polvo, de tipo apocalíptico, oscureció el día. Varios habitantes de la región manifestaron que fue como dice la Biblia. El día se convirtió en noche, mientras que en Melbourne, también enormes tormentas de granizo destruían todo a su paso. Varias localidades de Australia muestran un escenario de tipo apocalíptico. Actualmente, los científicos se encuentran alarmados ante el terrible estado del planeta. La mancha de agua cálida que recorre el Pacífico ya generó sus primeras víctimas. Según los científicos, esta mancha de agua caliente está acabando con las aves marinas. Y los científicos ya están alarmados por la velocidad con la que se calientan los océanos. El último estudio realizado por más de 14 científicos revelan que la situación es catastrófica. Y manifiestan que el mundo debe estar en alerta total. El incremento de la temperatura en los océanos está aumentando de forma vertiginosa. El agua en los océanos para el año 2019 marcó récords históricos. Esto es una prueba más del calentamiento global. Los investigadores señalaron que no existen conclusiones naturales para que algo así esté ocurriendo. A menos claro que sea culpa de la mano del hombre en el planeta. Como habíamos mencionado en anteriores videos, el descongelamiento de los polos no solo aumenta el nivel del mar, sino que podría liberar enfermedades congeladas y el descongelamiento de los polos no solo aumenta el nivel del mar.